Imagínense que nací en el año 1973, el año en que Atlético Nacional, después de 19 años, gana su segundo título en el fútbol colombiano. O siquiera. Imagínense que yo nací en 1970, donde fue la peor crisis institucional que tuvo el Independiente Medellín. Tanto fue la crisis que el equipo se fue de la ciudad, se fue a jugar a Barranca Bermeja, perdió la ficha. Pero fue tan casual y tan bacano que imagínense que en esa época los hinchas del Medellín, los hinchas del Nacional, los jugadores, los directivos, hicieron lo que conocemos nosotros como la latillera. Para recoger plata, para volver a traer el Medellín a la ciudad, porque no pueden venir sin nosotros. Así es. Pero un tema importante, y es que las crisis no solo lo generan en todos los equipos, pues para nosotros los que somos directivos de clubes, o hemos sido directivos de clubes, todos los clubes han tenido crisis en algún momento. Y así es como nos pasó a nosotros en el año 2010, cuando llegué a ser el presidente de Atlético Nacional ya tenía 36 años, ser el presidente más joven de llegar a Atlético Nacional y después de Nacional tener tantos logros internacionales, pues haber ganado la Copa Libertadores en el 89, estar la época del Kinder de Subeldía, la época de Maturana con los puros criollos. Entonces, en el 2010, imagínese que teníamos crisis y a ver qué, había que solucionarla o no. ¿Cómo te tocó, Eduardo? No ajeno a lo que me tocó a mí. Imagínese que llegué en el 2013, en el 2014 a Medellín, venía a tener la fortuna de haber sido presidente de millonarios en el 2011 y llego, también me encuentro en una compañía donde han pasado en los últimos cuatro años cinco presidentes, donde hay una crisis económica, donde no ganamos, en los últimos diez torneos habíamos clarificado una o dos veces al octogonal. Crisis total. A mí también me tocó. ¿Y qué hicimos? De verdad, nos propusimos algo que fue muy importante y es volver en el club atlético nacional, hacer un club grande, hacer un club internacional, volverle a la hinchada ese reconocimiento y esa pasión de nuevo por ese equipo, darle satisfacciones y alegría y en la junta directiva, miren lo que me ponen a hacer. Fútbol, equipo ganador, fútbol atractivo, sostenible económicamente y estable en el tiempo. Ustedes saben cómo se logra eso. En ese momento yo tampoco, pero empezamos a trabajar con la junta directiva y empezamos a meterle tema empresarial al club, volverle una empresa deportiva y de ahí demarcamos un direccionamiento estratégico. Y ese direccionamiento estratégico, Eduardo, lo orientamos en un corto, mediano y largo plazo, con unos objetivos claros, ser el equipo, como lo ven ustedes, ganador, atractivo, que les gustara la hinchada, fuera económicamente rentable y que ganara títulos, que eso era lo que queríamos. Pero no solo se queda en la teoría, teníamos que hacer la práctica. Ya teníamos al menos el direccionamiento hacia dónde queríamos ir. Y ahora, ¿qué necesitamos? Contratar buenos técnicos, contratar buenos jugadores, generarle las mejores condiciones de entrenamiento, entonces una instalación física. Y de ahí empezar a desarrollar ese proyecto. Así hablarlo era muy bonito, pero después de pasar, y lo digo con orgullo, Ya empezaron a chicanear. ¿Pero es la verdad o no? ¿Hay hinchas de nacional acá? Bueno, entonces después de trasegar y de ir pasando año a año, fuimos creciendo, fuimos organizándonos, fuimos ganando la liga colombiana, empezamos a ponernos unos horizontes, entonces ya en un mediano plazo, el corto plazo era ganar los títulos colombianos y volvernos contendores locales. Y a su vez, cuando ganábamos esos títulos locales, teníamos participación internacional. Cuando teníamos participaciones internacionales, ¿te tocó vivir alguna? Entonces, cuando... Es por molestar de verdad con los hinchas de Medellín. Tratamos de dejarla jocoso y además aquí se pone uno muy nervioso. Entonces, tratamos de trabajar en ese sentido y cada vez más ir consolidándonos internacionalmente. Como para resumir, logramos estar sostenidos económicamente, generar satisfacciones, alegría a nuestra hinchada, lograr títulos internacionales para nosotros el año 2016, que es una demostración o digamos un caso de éxito demostrable que cuando trabajamos con una planeación, con una organización y con unos objetivos claros, dándole a nuestros jugadores también cuáles eran las posibilidades y que era lo que queríamos de ser un club grande y que el fútbol colombiano estaba a la par del fútbol internacional. Ustedes pueden ver de que logramos muchos títulos, pero no solo fue de cabeza mía, sino haciendo equipo entre junta directiva, hinchada, jugadores. Y así es como uno trabaja siempre en la planeación estratégica y en la vida, haciendo equipo. El logro de la Copa Libertadores fue el máximo galardón que pudimos tener. Ojalá alguna vez Medellín pueda tener esa posibilidad también, y lo digo de verdad y con el respeto y con la humildad del caso. Después hablamos. Jugar un torneo internacional como la Copa Suramericana, que estuvimos dos veces con esa posibilidad, la primera haberla perdido con River Plate en el 2014, que creíamos que ahí iba a ser el objetivo claro y que iba a ser el lograble. El 2016, ustedes saben, con el tema de Chapecoense, que fue también una tragedia muy grande, que nos partió el corazón a todos y que fue muy duro. Y también, digamos, un momento de orgullo y de satisfacción que pocos clubes han podido estar en el Mundial de Clubes. Qué bien, es una satisfacción muy grande. ¿En dónde era? En Japón. Perdieron con el Kachima, el primer partido. Pero bueno, estuvimos en Japón, lo disfrutamos, y creo que nuestra hinchada fue feliz con eso. Otro tema importante, producto de ese premio que logramos de Fair Play de la FIFA, por el tema de Best, el premio de Best de Fair Play de la FIFA, por haber cedido el título a Chapecoense. Yo creo que eso fue un rubro también muy importante, porque no solo marcó la tendencia deportiva del club, sino también una tendencia social. Así como somos los medellinenses y somos los colombianos, somos solidarios, somos alegres y también, pues digamos, nos unimos a las causas tristes para poder, digamos, darle un momento de alegría a alguien que sufrió, pues digamos, ese momento. Así es que esa es mi historia en el club. Y bueno, te dejo, Eduardo, para que cuente la tuya. Y felicito, Juan. Grandes logros, muchos títulos. Pero yo les quería contar una historia, la que me tocó a mí, Juan. Imagínense que cuando llego a Medellín, en esta ciudad, como todos conocen, hay dos equipos. Uno, que acaba de contar Juan, que gana todo. Y hay uno que en ese momento no está en su mejor nivel deportivo. Uno que es demostrar, pues, que tiene su accionista de prestigio, gran empresario. Y otro que en ese momento nadie sabe quién es el accionista de Medellín. Nos sentamos con los nuevos dueños del Medellín, que son los que me invitan a venir a la compañía. Y me siento con ellos y me dicen, Eduardo, nosotros queremos una compañía que ni nos quite ni que nos dé. Nosotros queremos una compañía estable, que la gente la quiera, que vuelvan a ir a la calle, que disfruten de ir al estadio, que nos sentemos en el palco y los veamos a todos abrazarse. Queremos esa compañía. Cuando ellos me dicen esa historia, de lo que quieren, muy fácil. Facilísimo. Imagínense que dijimos, ¡ah! Hay que pensar diferente. Porque no podemos salir a hacer lo mismo que hizo Nacional en cinco años y una planeación a largo plazo. Pero le apuntamos a una planeación, a algo de impacto que había que hacer ya. Y nos dimos cuenta que en Colombia nadie tiene a los estadios. Nacional, sí. En la final y en el clásico. Y muchas finales. Entonces, dijimos, los equipos no llenan los estadios. ¿Por qué no hacemos algo de impacto y que se llene el estadio de nosotros? Que nos divirtamos, que pasemos bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio. Oigan, pues, esta historia. Vamos a tomar aquí el... Lo vamos a estudiar matemáticas. Medellín se administraba en el semestre con siete pesos. Dos pesos de esos gastos se cubrían con la televisión. Otros dos pesos se cubrían con el mercadeo que se hacía en el momento, que teníamos dos patrocinadores. Faltaban tres pesos. Esos tres pesos, nos dimos cuenta que llenando el estadio en una final con 45 mil personas se recogían los tres pesos. Entonces, dijimos a la Junta, oiga, ¿por qué no nos permiten hacer lo siguiente? Con el apoyo de ellos, pues, y en el entusiasmo de lo que queríamos lograr, le dijimos, déjenos que por el precio de una boleta la gente puede ir a todos los partidos. Pero con una condición, es que tienen que comprar los 45 mil, si no, devolvemos la plata. ¿Cómo? Barájela. Entonces, invitamos a los hinchas a la oficina. Oiga, tenemos una idea. ¿Cuál? Oiga, que por el precio de una boleta vamos a ir a todos los partidos. ¿Cómo? ¿Y dónde está la trampa? No, no hay trampa. La idea es que la tienen que comprar todos. Preciso, nos dio resultado, salimos y vendimos todos los abonos, 45 mil abonos, en el 2014. Tuvimos la fortuna que después de tener el estadio lleno y empezar a disfrutar de los estadios llenos, el mismo equipo que venía, clasificamos otra vez al octogonal y fuimos tan de buenas que llegamos a la final. Muy de buenas. Y fuimos tan de malas que la perdimos con Santa Fe. Pero seguimos con el optimismo y eso no funcionó. Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a hacer el tos en uno, llenamos otra vez el estadio, volvimos a pasar a la final y la volvimos a perder con el Cali. Pero seguimos con el optimismo, bueno, hasta que quedamos campeones y le ganamos al Junior. Y seguimos insistiendo. ¿Y todavía compran el abono? Todavía compran el abono, oigan pues, y la compañía se transformó, se volvió una compañía que se volvió más rentable, no con su boletería, sino con el mercadeo, porque todo el mundo quería pautar en el Medellín, porque tenía el estadio lleno, ser ganadas más, pues nosotros pasamos más bueno. Ay, la cuesta olímpica es muy bueno, ¿no? No, mentira, mentira Juan. Oye, y para eso me ponen en el circulito al lado de este hombre. Bueno, entonces, esa es la historia. Digamos que no funcionó, pero alrededor de todo esto, Juan, ¿qué pasó? Bueno, ya cuando teníamos los equipos un poco estables, ya, digamos, cuando, con la amistad que teníamos, Eduardo y yo, que nos conocíamos desde la universidad y que cuando él estuvo en Millonarios como presidente, también habíamos tenido esa cercanía y ya cuando llegó a Nacional, pues ya teníamos, pues digamos, una relación más estrecha y nos dimos a la tarea de qué proyectos podíamos desarrollar y trabajar juntos, porque ya estábamos un poco estables en la parte deportiva y ahí fue donde dimos el mensaje de que nosotros éramos los primeros que teníamos que dar ese mensaje de convivencia con todas las hinchadas, con Nacional y con Medellín y miren ahí cuando nos dábamos ese abrazo y el saludo antes de iniciar un clásico, no toda la gente lo recibía bien al principio, vos como saludas al presidente del Medellín, a Eduardo le decían lo mismo, es que nosotros somos los primeros de que tenemos que propender por esa convivencia y dar ese mensaje y ahí no fuimos yendo, fuimos yendo empezamos a trabajar otras sinergias, la principal sinergia fue que nos volvimos la ciudad futbolera de Colombia, queríamos hacer eso y dar el ejemplo de que nosotros queríamos que siempre se jugaran las finales acá en la ciudad de Medellín, obviamente yo quería que fueran de Nacional y él quería de Medellín, pero entonces nos colaborábamos en los temas administrativos y comerciales para poder trabajar en ese sentido ¿o no, Eduardo? Sí, les cuento, imagínense que en Medellín en un año entre los dos equipos ingresan más de dos millones de habitantes a ver los partidos de Medellín Nacional, la ciudad más cercana llegan 700 mil personas más o menos al estadio, o sea, nos volvimos en la ciudad más futbolera de Colombia, nos volvimos ejemplo y no solo eso, empezamos a hacer un trabajo que es gracioso porque Juan iba a los, no, iba yo a buscar patrocinadores y nos decían no, no le podemos dar patrocinadores a Medellín porque queríamos ver con los hinchas de Nacional y Juan iba a donde el mismo patrocinador y le decían no, no le podemos dar patrocinadores a los patrocinadores porque queríamos ver con los hinchas de Medellín y dijimos vamos juntos, empezamos a trabajar juntos por el mercadeo y Juan nos dieron que no, pero vamos bueno. Pero ya los comprometíamos. No, mentira. No, mentira. Empezó a funcionar. Empezamos a ir y a construir las dos instituciones de la mano, a hacer cosas importantes y a buscar quien nos apoyara y lo fuimos logrando. Y no solo en el mercadeo, también lo hicimos en la parte social y empezamos a ver la parte de convivencia porque en esta ciudad nos dimos cuenta que había muchos enfrentamientos y nos encontramos con cosas, historias totalmente increíbles después de de susto pues de lo difícil que era la convivencia de esta ciudad y nos dedicamos a sentarnos con las barras y hacer que funcionara, que tuviéramos tolerancia y cuando llega vemos acá una imagen de un gran líder que tenemos como de ciudad como es el alcalde Federico Gutiérrez y nos ha dado ese apoyo y ese espaldarazo que necesitábamos nosotros los clubes y otra vez que el fútbol y la fiesta en los clásicos volviera al estadio y ahí empezamos a trabajar conjuntamente para que fueran las dos barras, las barras los hinchas de Nacional y los hinchas de Medellín a compartir de nuevo en los clásicos y darle el empoderamiento a cada uno de los hinchas del que la embarraba tenía que pagarla y así fue como empezamos a trabajar pero esto ya van aproximadamente 15 clásicos desde la política de la alcaldía de Federico y bueno cada vez vamos mejorando en ese sentido y vamos buscando de que podemos seguir trabajando en esa convivencia y hoy les contamos somos amigos socios trabajamos en tenemos una compañía y trabajamos mucho para la sociedad nos dedicamos a estar en todos los barrios de Medellín ayudándole a todos los equipos de la ciudad que son más o menos 600 clubes en la ciudad de equipos de fútbol basquetbol voleibol gimnasia a todos les ayudamos nos sentamos a ayudarle a cómo construir un mejor club cómo generar mejores ingresos cómo administrarlos mejor y vamos divulgando eso por toda la ciudad y de hecho Eduardo te complemento habían esas diferencias en las comunas de que habían clubes que no se hablaban imagínense pues digamos en las comunas clubes aficionados que manejan jugadores aficionados deportistas aficionados y no se hablaban y tratamos de integrarlos desde el punto de vista administrativo pero también de generación de recursos lo mismo que hicimos nosotros en los clubes les dimos ese mensaje y hoy en día pues digamos hemos avanzado con algunos clubes en ese tipo de fortalecimiento los unimos a todos por comunas y les enseñamos a cómo trabajar en equipo a cómo hacer proyectos para poderles vendir al sector real y poder buscar recursos para todos estos equipos en conjuntos y sin diferencias fue difícil pero lo logramos Juan y por último un tema importante que trabajamos era también la convivencia en los colegios visitamos colegios instituciones pues educativas universidades en estos días estuvimos también en Bellavista un tema trágico durísimo ver eso allá y tener problemas de convivencia también de barrismo en Bellavista es muy difícil y eso pasa mucho entonces vamos y les demostramos también a toda la gente de que nosotros podemos estar en familia podemos estar juntos y que podemos disfrutar el fútbol en paz que es nuestro principal objetivo y hoy en día nuestra ciudad es un ejemplo en convivencia y en tolerancia para los que no conocen del fútbol en diciembre o en octubre cuando se iba a jugar la final de Copa Libertadores entre Boca y River que no se puede jugar por la violencia tanta buena imagen tenemos y tanto hemos creado como esa esa idea de que Medellín ya tiene tolerancia en el deporte y en la convivencia que nos buscaron y trataron de hacerla acá pues estuvo dentro de las posibilidades para que esa final se jugara acá ya para despedirnos de verdad un mensaje es decirles de que nada sirve ser exitosos o ganar títulos logros ser exitosos en cualquier campo de la vida si no trabajamos por la sociedad y por la comunidad eso es una reflexión y un mensaje que queremos darle a cada uno de ustedes y el mensaje que nosotros propagamos a donde vamos de que siempre pensemos en el componente social de que la gente de Medellín la gente de Colombia es gente buena mucha gente nos ha mitificado por mucho tiempo pero nosotros somos gente berraca gente chapa adelante y si todos nos juntamos vamos a seguir siendo equipo para salir adelante bueno y seguir pregando que estas vidas sea la mejor cada día gracias gracias aplausos aplausos